Yeah, 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 rápido, hago a darle guay a esto de un minuto Un minuto, flasheo, practico el culto a esta cultura Donde la base es Julieta y yo Romeo, MC rugos con escudos de estructura No quiero fans histéricas ni eufóricas al verme No quiero creerme el dios de este arte indeleble en mi mente Maldita esta vida, que la trama como quiere Te quita a quien quieres, pero enemigo es cerca hasta que mueres Nada es lo que parece, todo va con segundas Nada te merece si tienes mil caras y de piel mudas Todos son risas falsas, todos serán puñaladas y ven que te achantas La vida no es un jodido cuento de hadas Me robaron inocencia a base de putadas Así crecí, si nunca doy nada por alguien es porque nadie dio nunca nada por mí Solo me queda escribir notero, contra corriente reverio Donde la vida es extremo, solo busca es fama pues tu marcador se queda cero Ir a hacerte pajas con esos sexys de portadas Te cuento mi reacción en estas aceras donde vivo a esperas de que la muerte me pille por sorpresa Me prometí a mí mismo no volver a confiar en el amor Y cada vez que confío esta norma se pone en vigor Yeah, rápido